Al intentar ganarle el paso al tren, un conductor murió ayer por la tarde en la carretera Aicamol en su cruce con la vía México-Nebolaredo en el municipio de García. Tras el impacto entre el tren y el vehículo, el auto fue arrastrado al menos 400 metros hasta que el ferrocarril detuvo su marcha. El accidente fue reportado alrededor de las 14 horas a las cruces verde y roja, además de Protección Civil de García. El ahora oxiso, que no fue identificado, era de entre 30 a 35 años de edad, vestía pantalón de mezclilla negro, playera tipo polo azul con rayas grises, una chamarra color gris y zapatos color beige café. Proyecto Birds Chapter Music 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 Gracias por ver el video